hola hola qué tal chicos acá el profe juan antonio desde arica chile bienvenidos a este tutorial donde vas a aprender a instalar el jailbreak de odyssey un nuevo jailbreak para una nueva era y si eres nuevo en todo esto te voy a ir mostrando ahora un montón de imágenes que son vídeos que están obviamente en la descripción y lo primero llevo más de una década haciendo este proceso y es absolutamente seguro y por más que vengan mensajes a tu mente como estos globos de texto azules son todos mentiras no importan las razones que vengan a dar algunas personas para que no hagas el jailbreak es absolutamente seguro y si por alguna razón luego te arrepientes y quieres estar desinstalando lo también te voy a dejar este tutorial para estarlo borrando y eliminar todo rastro de él este jailbreak en particular va a instalar una especie de app store que se llama silio que viene a ser una tienda de twix desde donde tú vas a instalar todas las aplicaciones que en el mundo del jailbreak le llamamos twix para estar tuiteando modificando todo lo que es ios y ipad o es y para estar aprendiendo a utilizar esta tienda de twix yo te dejo todo lo que es este tutorial para que aprendas a hacerlo allí a cabalidad y no te preocupes porque también puedes estar ocupando si día cebra a instalar que son otras tiendas de twix este vídeo en particular es una comparación para que tú veas cuál es la mejor para ti de acuerdo al tipo de usuario que tú seas y lo que tienes que saber es que cuando el dispositivo se te apague se reinicie o se descargue el jailbreak se va a desactivar eso quiere decir que cuando tú lo enciendas no van a estar funcionando todas las modificaciones que tú hayas hecho y basta con que simplemente hagas el jailbreak otra vez directamente desde la aplicación y todo se activa nuevamente no hay que volver a instalar todo otra vez sino que como que todo queda dormido hago el jailbreak otra vez despierta y sigue con total normalidad y si estás en búsqueda de este jailbreak para realizar el bypass de icloud no te va a servir esta herramienta no es útil para este proceso pero lo que sí es útil es la versión de software que tú tengas en tu dispositivo así que vamos a ingresar acá a las configuraciones y luego vamos a bajar hasta donde dice en general luego vamos a la primera opción de información y fíjate en la segunda que dice versión de software porque la máxima que soporta es ios 13.5 si tienes alguna inferior de esa no importa el iphone que tengas no importa el ipad ni el ipod es compatible en todos los dispositivos hasta ios 13.5 si es que estás en 13.5.1 o en 13.6 lamentablemente este jailbreak no te va a servir y también es imposible estar bajando de versión de ios por eso te voy a advertir que tengas mucho cuidado porque acá en youtube hay un montón de tutoriales falsos que lo único que buscan es robarte información incluso estafarte pero no te preocupes porque hay otros jailbreak que si llegan a 13 51 y a 13.6 y uno de ellos es este que se llama check rain el único pero de este jailbreak es que se hace a través del computador y es compatible con estos dispositivos que tú estás viendo en esta tabla no soporta lo que son más recientes por eso si quieres ocupar uno para el iphone 10 es el 10 r el 11 el 11 pro y el s de segunda generación aparte de odyssey existe un cover lo malo de este jailbreak es que también funciona hasta ios 13.5 es como el tope que tiene y seas o no seas usuario del jailbreak tú sabes que las copias de seguridad siempre te las recomiendo google fotos es gratuito inicia sesión con tu correo de gmail y tienes una nube ilimitada para subir todas tus fotografías y vídeos esta copia de seguridad también la puedes hacer en tu computador a través de itunes estar guardando y haciendo todo lo que es un backup y si la quieres hacer directamente en el dispositivo a través de icloud basa lo que son las configuraciones ingresas allí a tu nombre de usuario y bajas hasta donde dice icloud y vas abajo va a aparecer una opción que dice respaldo en icloud y si tú tienes activada esta opción va a hacer que todas las opciones que tú tienes acá en verde la va a estar respaldando de acuerdo a los gigas que tú tengas contratados y si eres usuario del jailbreak obviamente hay que hacer una copia de seguridad de todos los tweets que tú tengas instalado de las repos que vienen y de los ajustes que tú tienes en cada caso hay muchos que prefieren macho matic es este tweet que te viene a juntar todo en un paquete lo que tienes allí instalado y luego cuando haces el jailbreak otra vez lo instala todo simplemente con un tap si hay algo que recomiendo en particular es que si tú tienes ahora el jailbreak de un cover o el de check rain lo estés desinstalando de tu dispositivo para que no tengas rastro de ninguno y hacer esto de la manera más limpia y segura y los métodos para estarlo instalando son los mismos del jailbreak de un cover acá yo tengo toda esta tabla los que están acá con color amarillo son tutoriales que te voy a dejar en la descripción porque no hay una única forma para estarlo hacerlo va dependiendo obviamente si quieres pagar si quieres hacerlo gratis del dispositivo o con computador si tengo windows y tengo mac etcétera está todo allí el que yo voy a ocupar a continuación es altor que es compatible tanto con windows como con mac os una parte se hace en el computador y otra en el dispositivo así que tienes que ver este tutorial antes de lo que te voy a mostrar a continuación porque todo lo que es la instalación la vamos a dar por pasada porque si no se extiende mucho el vídeo así que habiendo dado todos estos consejos ahora comencemos lo primero a realizar es no tener ningún rastro de jailbreak anterior bueno luego vamos a la página acá en safari la oficial de odyssey y presionamos en el botón azul de download hay otros enlaces directos también para descargar este jailbreak que son los que yo te voy a dejar en la descripción y cuando comienza a descargar simplemente nos va a arrojar esta alerta bueno presionamos obviamente allí en descargar y podemos ver acá en la esquina superior derecha de safari que efectivamente comienza a descargar todo lo que es este archivo así que vamos a esperar a que termine obviamente va a depender de tu conexión a internet y una vez que finalice nos vamos a dirigir ahora a nuestra aplicación de alstor la vamos a estar allí abriendo y vamos a la tercera opción de abajo en el menú que dice my apps y una vez que ingresemos si te das cuenta en la esquina superior izquierda aparece un signo más que lo vamos a estar presionando y nos va a mandar a lo que es la carpeta de descargas entonces vamos a estar abriendo el archivo que nosotros bajamos recién y si te das cuenta va a aparecer de inmediato esa barra de progreso que va a indicar que está instalando la aplicación allí en nuestro dispositivo y una vez que termine ahí aparece simplemente odyssey dice que va a expirar en siete días que va a dejar de funcionar pero esta aplicación se encarga de que cuando va a llegar al séptimo día que lo renueva el plazo así semana a semana bueno cuando a ver el tutorial para que aprendas a utilizarlo allí a fondo y una vez que nos salimos ahí está el jailbreak de odyssey y le vamos a abrir a odyssey y papá aún ahí lo tenemos listo para estarlo utilizando acá en nuestro dispositivo y de inmediato se comienza a realizar el jailbreak de forma allí instantánea simplemente ahora hay que esperar a que este proceso allí finalice y nos dice que ahora es necesario realizar un reinicio este proceso es normal no te preocupes así que vamos a presionar en ok y el teléfono ahora se va a apagar ahora esperamos a que termine el reinicio y vamos a volver a ingresar acá a nuestro dispositivo y tenemos que abrir otra vez la aplicación de odyssey así que la buscamos acá en nuestra pantalla de inicio le damos allí en abrir y presionamos otra vez el botón de jailbreak y esperamos a que el proceso ahora finalice y si llegas a tener cualquier error tienes que reiniciar el dispositivo apagarlo encenderlo y volver a presionar el botón de jailbreak y una vez que finalice si te das cuenta aparece ese icono de un red spring que es un reinicio rápido así que ahí lo estás viendo y que está provocándose en la pantalla y ahora esperamos a que simplemente vuelva a lo que es en la pantalla de bloqueo y ahí lo vamos a tener entramos nuevamente a lo que es a la pantalla de inicio colocamos nuestra contraseña y ahora aparece de inmediato allí odyssey concilio y teniendo ya acá asilio prácticamente la confirmación de que todo salió bien y aparece un número 8 allí porque tengo que estar actualizando 8 paquetes importantes de hecho abajo aparece la notificación voy a presionar donde dice actualizar todo y apareció ese banner en la parte inferior lo vamos a estar abriendo donde dice nueve paquetes en cola y le doy a confirmar y comienza a hacer ahora todo lo que es la descarga de cada uno de ellos para luego comenzar a hacer todo lo que es la instalación primero actualizamos todos los paquetes y después le empezamos a meter tweets a nuestro dispositivo así que una vez que termine nos da el mensaje allí de que está listo entonces lo voy a estar presionando y estando acá en el menú de paquetes por favor tienes que venir a este icono circular y presionarlo y tiene que estar marcada entre estas tres opciones la que diga desarrollador luego venimos acá abajo al buscador y vamos a buscar un tweet que va a ayudar a que funcionen todos los demás y se llama lip hooker así que lo vamos a presionar en él y le damos allí en obtener y le damos un paquete en cola y le damos otra vez allí en confirmar y comienza a hacer todo lo que es la descarga e instalación presionamos acá en reiniciar springboard este tweak es complemento para que otras funcionen así que no es opcional saltarse este paso tienes que instalarlo y una vez que vuelve al dispositivo venimos otra vez acá a silio y ya ahora recién podemos ponernos a instalar tweets vamos acá nuevamente al buscador y vamos a escribir el clásico cierto la vieja confiable cilinder que viene a ser un efecto de transiciones a tu pantalla de inicio le doy allí a obtener luego le doy allí a confirmar y comienza nuevamente a hacer todo lo que es la descarga y la instalación de los tweets así que esperamos a que aparezca este botón le damos a reiniciar springboard y luego que vuelva de reinicio rápido venimos acá a la pantalla de inicio y para aún tenemos de inmediato funcionando todo lo que es este tweet ahora qué pasa con los melancólicos con los que quieran estar utilizando siria como les dije al inicio se puede estar ocupando así que si vengo al buscador ahí va a estar siria instalar así que simplemente le doy allí a obtener añadir en cola y ahí aparece el paquete le doy a confirmar y comienza a instalar todo lo que es esta otra tienda de tweets de esta misma manera se puede instalar cebra e instalar y ahora regresamos a nuestra pantalla de inicio y papá aún ahí tenemos así ya lo puedo estar abriendo y va a estar cargando con total tranquilidad es increíble porque aún las fuentes ahí las tengo bueno en mi dispositivo ya tenía el jailbreak antes por eso están todas estas añadidas tengo allí una actualización y si vengo los instalados y te das cuenta lo ordenó por recientes y aparece el primero en la lista efectivamente siria instalar y luego está allí cylinder sin ningún problema de hecho yo puedo venir acá a lo que son las repos y puedo darle a escribir otro y voy a escribir acá simple ls que viene a añadir un afecto y lo que es en la pantalla de bloqueo le doy a instalar le doy a confirmar y ojo porque ahora estoy instalando desde siria así que esperamos a que comience la descarga la instalación nos aparece el mismo botón reiniciar springboard y esperamos a que ahora el dispositivo regrese y es de esta manera vamos a demostrar le doy a cancelar y si te das cuenta el tweet ya está funcionando en la parte allí de lo que es la hora y la fecha y puedo estar ocupando cualquiera de las dos tiendas de tweets ahora uno muy importante que no te puede faltar también en el estado que es uno de los que yo siempre recomiendo se llama rocket bootstrap también lo vas a buscar y lo vas a estar instalando que éste también viene a ser un complemento para que otros tweets allí estén funcionando así que simplemente le doy a obtener a añadir a la cola le doy a confirmar y comienza lo que es la descarga y la instalación del tweet recuerda que también en la descripción tengo un revisado completo de todo lo que es silio para que tú aprendas a estarlo ocupando allí de la manera más adecuada y si quieres conocer un poco de la aplicación de odyssey acá hay activado una opción que dice enable tweets esto significa que los tweets están funcionando para qué me sirve esto si es que llego a tener algún problema con un tweet y quiero estarlo borrando bueno simplemente desactivo esa función apago el dispositivo lo inicio y presiono el botón de jailbreak y voy a poder estar borrando esos tweets que me generan algún problema y la siguiente opción es si es que quiero eliminar este jailbreak de odyssey simplemente tengo que activar todo lo que es esa pestaña y luego apagar el dispositivo encenderlo presionar el botón de jailbreak y lo va a estar allí eliminando y dentro de lo que son sus ajustes nos trae la opción primera para estar seteando lo que es el nos que sirve para estar bajando de versión de ios y luego si vuelvo acá a los ajustes dice que me muestre la ventana el show lo que viene a ser todos los cambios que se van haciendo cuando la animación circular está ocurriendo te va mostrando todo un texto de lo que está ocurriendo obviamente allí en la interna y luego viene allí una opción que no puedo estar quitando que dice ios ota updates que va a bloquear las actualizaciones automáticas de ios para que conserves tu versión de ios y conserves este jailbreak y la última es para estar cambiando acá los temas tengo un modo oscuro y yo al presionarlo de inmediato lo va a estar allí haciendo los cambios es muy bonito ese efecto que nos genera y luego tiene acá el medida andar que si yo lo presiono también ahí uno va a estar cambiando de hecho los ajustes los va cambiando solito fíjate que yo presionó azul ley y sin tocar ahí el menú regresa automáticamente al principio yo puedo venir acá nuevamente al de settings le doy ahí a otro tema el de pokemon que también muchas personas estaban buscando y pidiendo y ahí está entonces son las opciones que tenemos por ahora con estos temas es algo novedoso habría que decirlo no sé si fundamental para realizar el jailbreak pero que sin duda llama la atención lo hace así que ahora pon atención a los vídeos que te voy a mostrar a continuación son un montón de consejos que no te pueden perder para que tengas una mejor experiencia con el jailbreak si estás ocupando también al story tuviste algún problema alguna dificultad en este vídeo yo te muestro todas las soluciones a sus errores y también este método es absolutamente compatible con reprovision ya que como ocupas tu apple id te va a funcionar sin ningún problema y si tus aplicaciones no están funcionando bien las bancarias con los videojuegos acá en mi canal yo ya tengo varios tutoriales para que funcionen sin ningún problema estando con el jailbreak activo y obviamente tienes que estar guardando tus sh sh te van a estar ayudando a restaurar el dispositivo a formatearlo sin subir de versión de ios incluso estar bajando una versión que apple no permite este en particular funciona con cualquier dispositivo pero es para windows y para mac pero si quieres hacerlo todo el dispositivo también tengo un tutorial ahí para hacerlo de la manera más cómoda y obviamente las repos que te voy a estar recomendando que tú instales son todas las que son oficiales te voy a dejar mi listado personal ahí en la de cualquier problema que entregan estas que son piratas y obviamente antes de instalar un tweet tienes que tener instalado estos tweets para que te indiquen antes de estarlo instalando si es que efectivamente son compatibles con tu ios y con tu dispositivo y obviamente los top 25 obligatorios no pueden faltar este listado que yo te muestro en este vídeo no es para hermosar el dispositivo sino que simplemente para ayudarte a estarlo protegiendo blindándolo prácticamente tener una seguridad máxima cosa que si llega a haber algún problema en el jailbreak lo puedas estar recuperando y no tenés que estar subiendo de versión de ios porque sabemos que no va a ser compatible en 13 51 ni en 13.6 y ahora qué pasa si quieres estar hermoseando el dispositivo todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak y cuando te suscribas y activen la campanita anda donde dice lista de reproducción y hay una en particular que tiene el nombre de reviews de tweets ya que tú vas a encontrar un montón de vídeos en los cuales te muestro cómo están los instalando cómo estarles sacando el jugo porque algunos son de pago otros son gratuitos acá en mi cuenta de twitter que también está en la descripción hago sorteos regalando todas las semanas así que no te los vayas a perder y sería todo eso por esta ocasión ahora se despide el profe juan antonio desde arica chile nos vemos mañana con otro vídeo chau chau